Hola Hola ¿Tú bien estabas? Buena ¿Controlando? ¿De qué? ¿Dónde estabas? ¿Qué? ¿Estabas ahí? Ya sabrás dónde estaba Bendijo de mí ¿Vos sabés lo que me estás haciendo? ¿Sabés qué? Me pareces un tipo horrible, Julián No te quiero ver nunca más Perdí ¿Sabés cómo? Ahora ¡Gracias! 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 No quiero llorar, pero sabes, mis lágrimas se acaban En forma de grita en la canción Ay, voy a pedirte, ven a la almohada Que recuerdes mi mirada Y en los ojos que no pegas De la luz que yo te daba Ay, voy a pedirte, ven a la almohada Que recuerdes mi mirada Y en los ojos que no pegas De la luz que yo te daba Quiero pedirte Ay, quiero pedírtelo Quiero decirte Voy a pedirte a contar Y en los ojos que no pegas Quiero decirte Allí, voy a pedirte a contar Y en los ojos que no pegas Quiero decirte Quiero decirte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.